Street Fighter vuelve en marzo, ahora bien, Ryu y compañía no vuelven solos. Esta vez han de hacer frente a los luchadores de Tekken, la franquicia más importante de lucha en tres dimensiones. Hubo un tiempo en el que esta sinergia entre compañías fue imposible, pero esa competencia ha quedado atrás. En algo menos de un mes, ambos bandos estarán enfrentados en un mismo juego. Street Fighter Cross Tekken busca la revolución del género y el reinado absoluto de la competición online, así de fácil. Son muchas y muy atrevidas las novedades que esconde a nivel mecánico. En primer lugar, es lucha por parejas con cambio instantáneo. Eso quiere decir que los personajes pueden entrar y salir cuando plazcan, bien sea pulsando una combinación de dos botones en reposo o a través de un combo que da entrada directa al compañero. Por supuesto, esa lucha por parejas afecta también a las supers y ataques especiales, que ahora podrán ser combinados de muchas y muy diferentes maneras. Y en última instancia, si las cosas se ponen muy feas, el jugador puede jugárselo todo a una carta y usar el modo Pandora. En él sacrifica a uno de sus dos luchadores obteniendo 10 segundos muy potenciados con el luchador que queda en pie. Aunque pueda recordar a Street Fighter 4 a simple vista, os aseguro que Street Fighter Cross Tekken no responde del mismo modo a los controles. El juego responde a los mismos seis botones que Street Fighter 4, pero los golpes y la sensación de impacto de los mismos ha cambiado por completo. El movimiento es menos armónico, como si se hubieran recortado frames en las animaciones de forma intencionada, y eso da lugar a que se puedan colar combos en el aire en forma de juggle, como se hace en Tekken. De forma similar a la vista en Pocket Fighters, existen unas gemas que funcionan como potenciadores de las habilidades básicas de los luchadores. Las elegiréis para cada uno de vuestros personajes, y se activarán durante el combate de una forma u otra en función del tipo de gema que hayáis elegido. Van desde un porcentaje extra de daño en vuestros golpes hasta mayor velocidad o bloqueo automático. Son obligatorias, no hay forma de no usarlas, así que es algo que va a dar mucho que hablar. La versión del juego que estáis viendo no es definitiva, y los 34 personajes que veis en pantalla van a verse ampliados de forma considerable. De lo que sí podemos dar fe es de que los personajes de Tekken se adaptan de forma excepcional a las dos dimensiones de Capcom. Conservan sus movimientos más característicos, aunque han sido adaptados para que respondan a las necesidades de la lucha en dos dimensiones. Street Fighter Cross Tekken está llamado a ser el juego de lucha más importante de 2012, y no me cabe duda de que así será. Este crossover soñado por muchos y que nadie esperaba haber convertido en realidad llega a las tiendas en marzo, así que estad muy atentos porque falta muy poco para que empiece la acción.